Al lado de la misión de San Ignacio está el famoso Hotel California, el de la canción Y aquí estamos con Liz, la dueña de este lugar Muchas gracias por recibirnos De nada Y bueno, un poco conocer la historia del lugar y cómo hacen para fabricar las cervezas por aquí Sí, sí Bueno, volvió a hacer el ruido, acá en la subida Como que toca algo mientras gira la ruida, loco El sueño que llevan, cruzar las fronteras en cuatro ruedas Con la vagabunda, con Ciro los niños, pasamos viajando, rompiendo barreras Nuestras venas son las rutas, somos sangre que la cruzan Viajamos sin destino y sumamos más amigos No te pierdas, ya empieza la aventura Familia Rutera Nos levantamos acá nuevamente Un día recién hicimos el video, hoy es sábado Estuvimos en el estreno Una más a la gente, la verdad Tramamos una comunidad muy linda Hay gente que viene de muchos lados Muchos que siguen a otros viajeros Que ya están en la comunidad viajera Y otros que son más que hemos conocido en el camino y demás Y se armó re lindo, la verdad 250 personas en los estrenos Estamos muy contentos Y contentos también de estar en lugares así Miren lo que es esto Estuvimos acá en el barrio, tranquilo Una paz para dormir en la noche Por eso nos quedamos un día más Un lujo Ahora nos vamos a ir al centro de Todos Santos Que hay un punto también en la plaza Como para caminarla tranquilo, Todos Santos Está el Hotel California, es muy pictoresco Hoy es sábado Y vemos si a la tarde pinta Si hay mucha gente Armamos el puestito también en la plaza Como experiencia Y supuestamente se puede dormir ahí Así que vamos a ver qué onda No tenemos apuro Mientras estamos tramitando Una excursión para ver el tiburón ballena Y posiblemente lo haremos con el patio Con muchos de la caravana también Así que re contento Porque era lo que nos queda pendiente El tiburón ballena Y acá esta zona es increíble No está en muchos lados Y está bueno Queríamos ver las tortuguitas Tiburón ballena Y después nos quedan las ballenas Que acá hay muchas Las vemos de la costa Pero si no en Guerrero Negro No se puede hacer Así que sería lo que nos quedaría De la baja a mi entender Así que bien Bien pero súper contento De estos lugares De tener estos espacios muy lindos Bueno cada tanto lo que hago Es controlar obviamente el aceite El agua No te digo cada vez que arranco Pero bueno Cada un par de arrancadas Y ahora voy a ver El nivel de líquido de frenos Que tengo miedo que esté perdiendo O algo Lo siento mucho mejor Pero bueno para chequearlo Agua estamos bien Bajo un poquitín nomás Ahora le agrego un poco Líquido de freno Está Ah no está bien Está bien Está acá arriba el máximo Bueno bien Va a una marcha Y veo que hay unos cartelitos acá Que hay algún rutelito de juego Cuando llegamos En media hora Eso es mucho Y acá puso otro Que dice Y el mate ¿Qué dice? Oh platos limpios Que pronto serán sucios Pronto Y el baño hay otro ¿Qué viniste a hacer? ¿Qué viniste a hacer? ¿A cacá? O a O a Chatear Ah que grande Que locote Nacho Saliendo Del punto Tortuguero Tuvimos dos días hermosos Nos vamos para el centro De Todos Santos Que nos encantó Nos encantó porque son Todos Santos Si fueran Todos Diablos Quizá no paramos Juan Vamos para allá Tuvimos que parar en medio de la calle Porque me hacía un ruido al girar Hacía un ruido Como al girar Como que algo raspaba Ahí se está metiendo afuera Bueno Bajamos En ese momento No lo grabamos Porque tenía gente atrás Todo La puertita del calefón Donde prendemos Estaba suelta Pensamos que era eso Que hacía como un ruido Pero es cuando giraba Y después nos hizo en una subida Acá otra vez Nos hizo un ruido Como cuando gira Así que me voy a tirar después Abajo de la rueda A ver si hay algo suelto Escuchamos a veces En alguna vibración Como que tuc Golpea algo Entiendo que algo toca Al girar Vamos a ver que onda Espero no sea nada grave Estamos listos para el paseo Por el pueblo de Todos Santos Que está Re contra Si traba Está re contra turístico Pasamos por la ruta Este está llevando a Mike Chiquito Y Nacho a Osimomi Y vimos por la ruta Que está Zarpado en gente Localcitos Todo Así que vamos a conocer El Hotel California Y vamos a caminar A comer algo Espectacular Podemos observar ya entonces Un muñequito Escrito arriba de algo Que está muy sucio Ahí está Dejamos la bagunda por allí Acá ya tenemos Un lugar de cerveza artesanal Muy lindo Y ya empezaron los localcitos Vamos a entrar Tranqui Que lindo que es La verdad que en México Los pueblos así Mágicos El arte que hay Hay olor Hay olor a que pala Hola Muy lindo Me encanta todo el arte que hay Que lindo Probamos ¿Cómo le va? Muy bien ¿Cómo es su nombre? Eduardo Eduardo acá Acá va a salir en canal de YouTube De Familia Rutera Somos viajeros Vieria 238 Vieria 238 Yo acá en Todos Santos Muy bien Ahí está el teléfono Álvaro Oregón Y ¿De dónde nos visitas? Desde Argentina Viajamos por toda América En un motorjón Actualmente venimos desde Alaska Desde Alaska Para acá Para comer los tacos de birria ¿La esperamos mañana? ¿Cómo es la birria? Que recién Me comentabas ¿Es carne de res? Sí Mire Tenle la vuelta por acá Vamos por acá Ahí va Mejor Vamos al corazón De la cocina Muchas gracias Esto es la birria Ajá Ah Saldo rojo Con carne Nada más que tiene carne Y la carne bien sabrosita Exactamente A dar el sabor de la birria También tenemos Taquitos El taco blandito Ajá Taco dorado Que se fría aquí Nada más que tiene jabón Claro Ahora ya estás levantando Ya está levantando Está la una ¿No? Sí Dos seis y media Una Muy bien Nos esperamos mañana ¿Qué hora parece? Puede ser Puede ser Estamos ya en la Montorjón De allá Si nos quedamos Hacer noche Mañana venimos Dale Muchas gracias Un gustazo Un gustazo Gracias Suerte Nos metimos en un atajito En la Casa de la Cultura Acá hay como un patio interno Y salimos a la otra calle Por acá Muy lindo Acá en México Hay muchas Casas de la Cultura Donde se hacen actividades En la semana Para los chicos Sin cargo Está muy 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 bueno Siempre Me acuerdo que en San Cris Habíamos ido a una Miren que lindo Los murales acá Y acá salimos Por donde pasamos Por la ruta Esta es la ruta Esta que pasa El auto blanco Y por ahí Subimos recién Así que bueno Estamos en pleno centro Bueno Acá empezamos a ver Localcitos muy lindos Con artesanías Con ropa Increíble Papi El que tenía El que tenía pasado Ese me quedaría joya ¿Eh? ¿O no? El que tenía El que tenía El que tenía El que tenía Sí Parecido Que compramos en San Cris Muy turístico Muy turístico Esta parte Che Como para una cama O algo así Un saludo Sí Para una cama pequeña Pequeña Que lindo que está ¿Eh? Que lindo Mirá la vajillita Esta que lindo Está todo lindo Está todo lindo Mirá La parte mala Siempre lo dijimos La parte mala De la vida viajera Es que no somos turistas Y uno no está comprando Todo como unas vacaciones ¿No? La verdad No somos de comprar Casi nada En las cosas Salvo algo que necesitemos O algo que nos guste mucho Y juntemos para eso Pero muy muy lindo No ¿Quieren comprar cosas? ¿Quieren que compremos cosas? No 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 Si ellos lo dicen Listo Este dice que sí Ojo Así le preguntamos a Kiko Este dice que sí Sí, sí, sí El chapulín colorado El chapulín El chavo El chavo Un lindo ¿Nemo? ¿Qué tenemos ahí? De todo Muy bien esta calle Me encantó el nombre De esta galería de arte y gráfica La sonrisa de la muerte La sonrisa de la muerte Que hay una parte de un tema de la renga Que es la balada del diablo Que lo dice Gaviota Acá todo santo se destaca porque está lleno de galería de arte Mirá Otra y encima de dedicar a mí Gabo El otro era La sonrisa de la muerte Ya vimos cuatro mínimo Hicimos un par de cuadras Seguimos Estamos mientras pispeando el lugar para comer Algo baratinho Baratinho Acá hay un hotel muy conocido Y ya se lo vamos a mostrar Muy bien Puestito tacos de pescado Y arriba Mirá que lindo eso No, muy turístico Muy turístico este lugar No lo teníamos Y vamos a ir mirando Y comparando Capaz que acá de paso está más baratito Pero está más caro que en otros lados Desde allá Mirá está el piso Mirá está el piso Qué lindo este lugar Chicos Me encantó todo santo Mirá ahí está la misión de todo santo Es la iglesia Y recién en el puestito de acá Conseguimos ahí baratito Guau Muy linda ¿La pollera o la remera? La remera Ah, porque vos pollera no usás Esa pollera debe quedar muy bonita No, mirá este El perro haciendo pis Qué linda Un ciro haciendo pis Parece un gato Bueno, si lo tenía aquí todo el gato Es un alebrije Un alebrije Es nuestro alebrije Al lado de la misión de San Ignacio Está el famoso Hotel California El de la canción El que ya saben Galerías y galerías por acá En pleno, pleno centro Hotel California en frente Lugares para comer Muy lindo el ambiente Muy lindo el ambiente Muy lindo el ambiente ¿Qué le pasa a ese chiquitito? Con mi que hijo Paseando Zarpado de edificio Lleno de enredaderas La vegetación que tiene Mirá que raro que está No sé qué será Santa Teresa Debe tener algunos locales Vamos a ver Miren los carruajes en la puerta Es muy turístico todo esto Pero no veo un tacho de basura En ningún lado Hace cuatro cuadras Que quiero tirar el chicle Posta no hay tacho de basura En la vida pública O sea, entiendo que Venimos con el tema de la basura Disculpen, pero Lo vemos en todos lados Y aunque sea La conciencia Y cada uno ayude Tiene que estar Las condiciones también O sea, la El municipio Lo que sea Tiene que poner Además una zona tan turística Tiene que haber tachos En las esquinas Rarísimo No encontré Bueno, acá también Hay otra galería de arte Y evidentemente Hay lugares para comer Pero mire lo que es esto Una locura Muy lindo Muy bueno Refresquito acá Muy lindo Excelente Lauti quería hablar Mirá, todos se acercaron Dijeron, hay comida Hay comida Están bailando Están al ritmo de la salsa Qué lindo, Lauti Mirá, Nacho Un pedazo de un meteorito A ver Un meteorito Tócalo, tócalo Ah, lo puedes tocar, Nacho Un meteorito Del otro lado Por el frente Agárralo Es como es Un meteorito Es de imán Guau La puedo agarrar Mirá Qué pesado es, ¿verdad? Guau Agarra, Lauti Despacito Espacito, Lauti Despacito Ahí está Mirá Mirá como queda arriba Qué lindo Cuando se vayan a Rusia Se acuerdan de su amiga Que estaba aquí en Todos Santos A ver Ahí lo pone la sentida Muy bueno Lauti Un meteorito tocaste Tocaste un meteorito, Lauti Qué padre, ¿verdad? Muy bueno, ¿eh? Qué gracia Qué secretazo ¿Y esta piedra gigante? No, cualquiera toca un meteorito Este es un cuarzo 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 gigante Qué bonito Qué lindo Qué lindo Es buena suerte, Nacho Buenas suertes Sin apoyarse mucho El dedo yo Ah, Miki también Miki también muy bien Con la buena suerte Me encantó Y en la puerta acá hay tres autos antiguos De la zona Ah, pero son carruajes de la zona Era una cazón antigua O de los primeros colonizadores No sé qué será Pero es bien, bien Bien de época Y acá tenemos un camioncito Sugar 1000 De 1950 Y otro carruaje Toda esta parte de atrás Pertenece al Hotel California también Así que vamos a entrar A ver Qué onda Qué armaron acá Porque también entiendo Que es muy turístico Emporio Hotel California Todo santo bajo México Una fuente Acá en el patio El baño lo cobran ahí Hotel California Hay tequila orgánico Horas de arte por doquier Gente Al turismo estadounidense Y canadiense Le gusta mucho, mucho el arte Y acá se acceden a cosas Bastante económicas para ellos Por eso que lugares que vamos Que ya fuimos De la Baja California Que es turístico Tiene arte Sí o sí Tenemos el acceso a una terraza Que la autice Pegó un palengue Sí, no hay nada Vení para el otro Terracita Mirá que nos mariachi ahí arriba Sí Nachi, ojo Ah, como una mirada De esta parte de todo santo Muy linda Allá al fondo se ve el mar Esta es la ruta principal Que venimos caminando Muy lindo Acá venden perlas naturales De ostras Como nos contó Nachito Que él bien nos dijo Acá Nachi, mirá Guau Y acá mismo tiene la perla Qué bueno que está Bueno, gracias Muy bueno Las conchas que están ahí Funcionando como hotel Evidentemente, ¿no? ¿Sigue funcionando como hotel, Gordín? Ah, ¿lo podemos preguntar? Ah, preguntar, preguntar ¿Me traguen? ¿Me traguen? Ah, te traguen chicos Acá en Instagram Con el hotel California De la canción Y acá le dejan Ofrendas A la Virgen de Guadalupe De moneditas Pidiendo sus deseos El ancho de las paredes Como se construía antes En la época colonial Bien ancho y las maderas miren lo que es esto, los años que deben tener una super super feria pegadito al hotel California y pegadito a la misión de San Ignacio que es la iglesia de la misión muy lindo y sigo sin encontrar tacho de basura para mi chicle, acá encontré uno mirá que lindo como un honguito por allá se sale y se entra a la iglesia bueno vamos por la feria miren este mural con la historia de todo santo teatro, cine las pinturas rupuestas allá en la punta que lindo bueno vamos llegamos nuevamente acá donde está nuestra vagabunda vamos a ver que onda si comemos por aquí y aquí estamos con Liz, la dueña de este lugar, muchas gracias por recibirnos y bueno un poco conocer la historia del lugar y como hacen para fabricar las cervezas por aquí si, si que bienvenida a esta cervecería de todo santo abrimos hace o ese año siete años siete años bien si, si, si es muy pequeño cuando pasamos la cerveza es solamente cien litros cada vez cien litros cada producción si, cada producción y cuanto tarda? ah, so, recimos en la, en la semana en este momento recimos cuatro posiblemente cinco veces cada semana bien la idea es muy pequeño batches disculpe no se la palabra pero batches ok, claro pero muy fresca muy fresca, bien si, si de frecuencia de frecuencia de frecuencia frecuencia bien al estar más fresco a ver si entiendo al estar más fresco hay más producción si que cuando hace calor en verano que ahí es menos si ah bien ahí está entendimos bien entonces cinco producciones por semana ah en este momento en este momento si bien buenísimo de cien litros de cien litros cada vez pero tenemos dieciséis barros de fermentación bien sin embargo un barro de producción un barril si si dieciséis de fermentación bien 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 entonces porque es muy diferente tenemos 28 llaves o tarots ok usualmente mucha gente dice la pregunta ¿y dónde es más grande en donde está claro fermentador grande no es producción es producción es el mismo proceso el mismo proceso este es diferente ah ok o sea de acá de la producción de acá se va al fermentador y hay dieciséis barriles de fermentación de fermentación dos dos tipos de fermentación perdón un tipo es para ale la temperatura es posiblemente 21 grados para este espacio bien y por lagers es diferente es más bajo más bajo más fresco si más frío 21 grados la ale la el y más fresco las lagers si usualmente para las lagers es como 14 14 grados si es celsius sería grados celsius bien ok méxico ok méxico celsius soy australiano ah eso ustedes son de origen australiano o sea no no hay muchos de estados unidos por aquí pero ellos son australianos que frío es diferente necesito abierto un poco un poquito hay mucho co2 ah el olor si co2 cuando hacemos la cerveza es un batch bien un barril un barril de cerveza si 100 litros la primera primera fermentación es aquí usualmente es aquí por una semana más o menos una semana fermentando un barril de aquellos es uno de estos es dos dos de estos perdón ahí está bien bien para que se entienda vamos hace una semana es llamada rack down o secondary fermentation la segunda fermentación es de aquí segunda acá abajo bien si normalmente aquí pongo los dry hoff o lupelos en la secundaria es por el aroma el aroma en la segunda fermentación se le agrega lo que desean agregarle en este caso lúpulo si aquí es porque es muy diferente bien usualmente hay mucho para progresión de este estilo pero no hay es esta es porque es la pregunta ¿por qué? porque hay muchos chaves pero no muchos no muy grande la claro el almacenaje o la producción aquí es porque es diferente es muy ¿cómo se dice? más casero más casero más manual manual de mano nuestra cerveza es hecho a mano todo todo a mano y aparte lo que tiene bueno que todas las semanas se produce se produce está bien fresca cuando yo dice es hecho a mano es hecho a mano todo el tiempo que bueno en este momento en el bar es Alex Alex es la segunda en la cervecería para la jefe en la cervecería ok en la otra persona también otra persona muy bien muy bien bueno acá está la parte de fermentación y acá se encuentran las 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 lager o también las el o sea estar aquí dentro es solamente Alex todo es el muy bien porque la temperatura 21 allá lo dices chan 21 muy bien muchas gracias bueno bien ahí está luego de fermentar pasa por aquí vamos a veces poner en las palas de tesvi tesvi sí en barriles eso en este momento es limpia eso es sucio y para limpiar ahí está bien señalizado parte limpia parte para lavar este es esta semana de esta semana bien wow bien sí mucho tenemos aquí diferente fermentadora esto es por las lagers lagers este es casi más bajo en temperatura y dentro de acá muy bien pero en este momento el frío es ok bien en este momento nuestros lúpulos 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 y la por la región de tal vez por el otro el lúpulo se puede saber de dónde viene en dónde de qué origen porque argentina argentina produce buen lúpulo en el bolsón en la zona de la patagonia argentina mejor ojo 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 de australia este es galaxy ah bien nosotros usamos mucho 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 de australia de su país de su país tenemos lúpulos de del pueblo del mundo de nuevo zelanda bien bien esta es llamada mochuca 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 ahí está esta esta es de mochuca es stone fruit fuerte muy profundo amargor amargo más amargo dependiente bien o las lúpulos dependiente cuando usando las palabras en inglés todo esto cuando ponen las copas en el boil bien boiling o the world at the boil es por amarga bien cuando tu menado la boil es por wine bien es por el sabor cuando poner la fermentación es llamada dry hot es por el aroma el aroma bien bien dependiente usando las en cada etapa como lo pones el lúpulo es influencia el sabor el aroma de cerveza muy bueno muy bueno y la las cervezas negras yo soy fanático de cerveza negra me encanta me encanta para ti tu preferente de midnight oil o sex en stout probé la no sé si es la irish que tiene nitro que está nitrogenada esa me encantó y me gusta y me gusta mucho la porter que no había pero tomo mucho porter que es como amarga tu probas año 6 puede ser puede ser es muy fuerte 6.8 es con cacao en jamadero y es un modelo de bourbon ah de bourbon si la probé me la dieron a probar recién fuerte cada año por nuestro aniversario hay especialmente cerveza ah especial esta es la cerveza del último año para 6 años bien y que pasa este viernes que vi un cartel viernes 26 de enero que hay que festividad de australia si que es porque sufriendo ah de hace 8 años vacaciones aquí solamente un mes para sufriendo ah mira si i'm still here muy bien y estamos excelente acá lo que es esta fábrica hermosa chiquitita casera todo a mano super super recomendable para el que venga a todos santos que es muy turístico el lugar está el hotel california hay playas están las tortuguitas parada imperdible acá abajo le dejamos toda la descripción del lugar increíble como nos atendieron acá muchísimas gracias salud bueno y la zona tenemos acá los baños una buena bachita ahí para lavar las manos por afuera muy lindo siempre con palmeritas pantalla con el tema de fútbol americano sombras y un lugar muy muy lindo para venir hay eventos también los fines de semana vienen gente vienen mandas a tocar mucha onda este lugar muchísima onda este lugar así que excelente bueno y el detrás de barra tenemos un montonazo de opciones de cerveza acá están los pedidos con el imán ¿cuántas variedades hay? 28 líneas conectadas 28 líneas conectadas qué bueno impresionante ahí está y esta que servimos recién de una Chuck Norris bien en referencia al actor al doctor Chuck Norris decimos que es cliché es el que tiene una patada en la nuca wow qué bueno que está yo veía las películas veía las películas de Chuck Norris cuál es la que más sale fíjole tenemos la ventaja de que nos podemos adaptar a lo que se está vendiendo hay cervezas que cuando no hacemos huevo no tardamos mucho en venderte dejamos de hacerlas esto es el tema con ya solamente las cervezas que van saliendo y muchas veces apetición igual por temporada cambiamos en temporada de frío tenemos más estados más oscuras más pesaditas en época de calor que calor pega fuerte aquí en la vaca un poquito más bebibles más ligeras más bajo de alcohol más frescas o cítricas claro unas lagers unas fíjoles más de ese estilo muy bien muy bien la verdad muchísima variedad me encanta no hay muchos lugares que he visto con tanta variedad así que me encantó de ser únicos en esos pesos bueno mucho trabajo en la cocina estos días al mediodía se llena o más a la tarde a la noche en la noche más que a la mañana llego a mi hamburguesa ya y le voy a compartir un poquito a Nacho así él me comparte sus Nachos y de una particularidad que tiene también que tiene merchandising bien de Estados Unidos que tenga sus remeritas sus cosas están ahí y la cerveza también que se puede llevar a su casa con el envase tenemos dos envases adentro de la bagunda así que lo vamos a recargar de cerveza negra para papá rutero Nacho a ver si le entra en la boca semejante hamburguesa a ver vamos a hacer el intento la prueba número 2 va miren la cantidad de cosas que tiene cebolla caramelizada panceta lechuga tomate y queso increíble papas fritas y salsitas ¿está ricas las salitas? ¿te gusta? el pollito muy bien Nacho ¿está rico tu compatriota? el Nacho y la jicama que a vos te gusta la jicama muy bien falta salto ah bueno se le puede agregar ahí un poquito listo en plena comida ya todos picoteando lauti esto es para comer con la mano la salita para comer con la mano me hagas puesto todo enchastrado adentro salud de familia salud la salita de pollo está para comer así con la mano y mancharse la boca como hace lauti o no ¿qué opinan ahí la gente? se come así y me encanta que venga con las verduritas acá para mojar en la salsa me encanta un dato más el pan y la hamburguesa es casera se hace acá el pancillo también que en muchos lados el pan lo traen comprado en este caso se hace acá mismo ¿qué hay los martes gordi? los martes acá en este lugar hay música en vivo para toda la gente que viene acá de vacaciones que viene a conocer venite un martes y hay música en vivo hasta el tarde después los viernes es la trivia por lo que yo entendí ahora le voy a preguntar la chica la trivia es que hay un micrófono y el que tenga ganas de tocar cantar mostrar lo que hace lo puede hacer y el día 26 de enero bueno ya lo comenté ya me explicó que es el aniversario de ellos excelente excelente este lugar mucha onda y tenemos por último lo que es el stock para vender de las cervezas elaboradas aquí muy bueno y un merchandising hay gorritos hay vasos remeras y un poquito de todo acá oh mirá el porta el porta cerveza muy lindo un lujo excelente este lugar ah y también tenemos juegos perdón tenemos juegos para la mesa para que quiera a la noche libros también la verdad que increíble este lugar muy muy pero muy lindo bueno le vamos a desear la entrega de acá de estos del logo de la familia sticker postal postal y braza led que hacemos nosotros y mis hijos mi hijo hace también y nos llevamos dos botellitas para la vagabunda de cerveza negra como le gusta a papá rutero nos vamos lauti te gustó el lugar te gustó este lugar para comer si está muy bueno no bueno muchas gracias por todo gracias ahí estamos saluden chicos saluden chau hasta luego muchas gracias por toda suerte gracias saluden chicos saluden chiquitos chau ah gracias por la noche ahí está bueno andiamos chau hasta luego chau y nos vamos de la cervecería a caminar y por qué no a tomar un helado como dice lauti vaya otra parte la otra parte de todo santo la habíamos bajado por acá con la vagabunda para ir al tortuguero y acá se armó unas callecitas muy lindas miren el cactus ese la imagen acá de la sierra estamos en la altura vamos a buscar una heladería y miren acá las callecitas que lindas seguimos con la parte colonial y colorida aparte de lo colonial de México las banderitas de colores con todos los motivos así de la calavera de la virgen de Guadalupe de ciertas cosas es muy característico la banderita colorida le da le da un toque muy lindo a los pueblos otra galería de arte obviamente un lugarazo acá banderitas miren que qué bonito qué cuántos años tiene esto me enamoré de esos candaditos un pececito acá lo que tiene que no es con precio de viajero con precio viajero no precio turista muy lindo igual mucha arte mucha antigüedad mirá qué lindo acá la plaza enfrente hermoso enfrente de la misión de todo santo sería la iglesia excelente mirá Nacho el calendario terrible el calendario azteca piedra del sol sí sí claro el más allá la otra muy bueno mirá que la vista de acá qué lindo que está qué hermoso otro de los pueblos que no recorrimos bien el año pasado en verano y que hoy lo estamos disfrutando cuenta la leyenda que si una pareja se besa en este mágico lugar sellará su amor por siempre y si coloca su candado en las rejas de este místico rincón de todo santo su amor será eterno viendo hacia los palmares y el mar vecinos del jardín de los enamorados desbésame mucho a un paso del ancestral centro histórico de este pueblo maravilloso su candado guarden su llave en algún lugar especial así siempre estarán conectados con su candado y con esas fuerzas mágicas vení gaviota vamos a sellamos el amor eterno vamos a sellar el amor venga con oh my god qué nos espera bésame mucho vamos a solamente sellarlo no vamos a agregar el candado no lo quiero que sea eterno tampoco pero por lo menos lo sellamos la típica glorieta de las plazas mexicanas aquí y en altura se ve esta hermosa plaza con la misión de todos santos ahí atrás en la iglesia la vamos a entrar muy pero muy linda plaza acá se ve que hay unos shows bárbaros porque ya están en caída muy linda acá está acá está el teatro cine vea Manuel Marqués de León ese es el que estaba en los murales debe ser histórico esto muy lindo y acá hay dos obras de arte y la iglesia y toda la vista allá qué lindo manguera con agua acá es que hay una manguera con agua me llama la atención porque siempre estamos buscando están regando y acá está el típico cartel de todos santos con una vista muy linda se ve la foto acá en este hermoso cartel ustedes en la parte de santos no porque no son nada santos y si nos toca la misión todos santos la iglesia vamos a chumiar un poquito en 1723 se fundó la misión Padre Jaime Bravo las misiones fueron fundamentales para la ocupación de este lugar y para la independencia mexicana mayor cantidad de indios acá si ah mirá esta entrada esta entrada qué lindo si la vuelta llegamos a la heladería deseada y vamos a pedir hace una banda que no pedimos esto cuánto vas a pedir medio kilo aparte helado que te lo sirven si que no hay muchas así que bueno helado el sencillo que es un gusto sale 50 el doble que son dos gustos vale 70 con cucurucho después también hay paletas pero me interesó medio kilo 140 en vez de pedir dos helados dobles pedimos medio kilo de helado medio kilo con cuatro gustos o tres hay que ver cuántos gustos a ver usted usted que está viendo este video que pide medio kilo dos tres o cuatro gustos hay que ver cuántos merezco dale vayan anda con el especialista llegaron los helados y el medio kilo el medio kilo escuchen esta medio kilo solo dos gustos pero dijimos pero te pido dos vasitos dos gustos cada uno no el medio kilo solo dos gustos cuando hay poca predisposición es así así que el medio kilo solo dos gustos dijimos dame dos vasos con dos gustos cada uno bueno bueno aquí estábamos que la útil se había enojado porque le pusieron dulce leche arriba y le ingería solo vainilla y acá está con el solo vainilla muy bien y su cucharita amarilla pedimos un café y Nacho que tenemos acá es crema crema Oreo crema Oreo muy bien y chocolate abajo y yo me quedé con dulce leche o dulce de cajeta como se dice acá en México así que argentinos dejen comentarios abajo y vainilla vainilla muy bien a disfrutar y acá esperá en frente del hotel california acá estamos nos vamos de la ladería seguimos pasando por este hermoso lugar todo santo muy recomendable para venir a caminar te perdés por las calles muy turístico muy linda vista nos queda hacer super y nos vamos a playa Cerritos que queda 14 kilómetros para hacer noche ahí si sale todo bien podemos entrar y todo lo demás que ya saben nos vamos a poner ya modo ruta car por ahí ya conectado estamos a 20 minutos 18 minutos bueno esperemos a estar atento al rudito este que nos hacía vamos a ver que onda ojalá no sea nada grave ahí le mandé un mensaje a Charlie a Carlito nuestro mecánico a la distancia en Seattle y nos vamos para Cerritos Beach bueno volvió a hacer el ruido acá en la subida como que toca algo mientras gira la ruida loco es como un ruido que toca algo me voy a tirar por acá abajo a ver que onda el sonido viene de acá atrás yo lo sentí atrás Gaby me dice que viene de este lado me voy a tirar con la linterna en los dos lugares ahí Facu le está metiendo el doble de 40 a ver si con esto capaz que es algo que toca por tanta tierra que estuvimos agarrando en una de esas capaz que desde la encajada quedó algo trabado todavía se quedan pedazos de barro de la encajada bueno viví para el otro lado acá ya agarré acá en el eje le tengo que poner más aire acá no me va a entrar a mi cabeza si pero los pies para afuera no por favor la verdad que no sé le metí doble de 40 ahí todo alrededor de donde agarra la rueda se escucha cuando gira y cuando va a poca velocidad o cuando no sé si en la subida o cuando baja la velocidad es raro después se le ve se escuchó un poco está raro es como si algo estaría rozando eso es lo que es el ruido vamos a intentar otra vez seguimos andando por ahora viene bien en ruta no sé si se afecta el doble de 40 o qué pero pero venimos bien así que no digamos manada toquemos madera vamos camino a playa cerrito ya bajando al acceso de cerritos no escuchamos más el ruido por suerte nos pasamos recién en una entrada y bueno vamos a ver porque la vez que vinimos acá bueno había llovido por el huracán y todo y no podíamos pasar y ahora se cayó algo ahí y ahora los chicos del patio nos dijeron que que pasamos pero hay una parte angosta que podemos llegar a tocar tipo una planta así eso pero bueno no pero también puede ser que yo le agarró a la otra entrada que era más angosta esta parece ser bien anchita esta bien anchita hasta la playa vamos vamos a ver que anda bueno acá le pispiamos ay un ciervito era más bajito tipo una mara una libre grande eso era un ciervito que era gente lo que te iba a decir les iba a contar es que entramos en como dijo Facu antes en la calle incorrecta nos topamos con uno trail que no tenía salida a la playa así que gracias a Ale del patio de casa por América por habernos mandado la ubicación exacta a donde ellos estuvieron que es sobre la playa un poquito más adelante sí era una bajadita más adelante vamos a ver ahora con qué nos encontramos acá hay una bajadita ah no bueno parecía cuando hace sombra viste para allá igual le agarró la de costadito si es posible es el pozo que había dado no es terrible capaz que acá es donde te quiso decir la angostita ojo ah bien acá pasó ay te estás por tocar acá la alambre de púa ahí está capaz que ahí te quiso decir que era angostito en una parte que también como que con las plantas también es como medio angosto lo que me encanta es que nos rodean los cactus hermosas que son todas las vistas acá por dios mira baja es mayor esplendor bueno llegamos a la parte de angosta que es esto supuestamente es acá a la derecha ay 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 ojo para el pocito espero que no toquen la mochila che pero volvemos al hotel claro pero del otro lado mira ya hay una bomba claro yo te dije segura seguramente estás tocando la parte de abajo o la bici ahí está ay no 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 esta es la parte angostita me dice también es de noche no espera que bajo a mirar ah no está bien ah está bien bueno pero igual si no bajo a mirar esta es la parte de angostita que me decía el mensaje un sendero recién en la en la olla esa tocamos un poquito la izquierda si está la olla si acá hay una van por ejemplo si pero yo creo que espera espera vamos a seguir el rastro de Ale si derecho hasta la playa ya hicimos esto y gira yo calculo que si para allá no hay porque si no nos vamos a una casa es acá si si no no tan cerca de la playa la última más la alejadita y si amor hay muchas para andar mira acá hay un puntito para parar también acá sería chicos acá hay otro home vamos a parar hay una camioneta bien llegamos hoy llegamos vamos familia y estamos instalados en playa cerrito ya nos pegamos un baño todos estamos limpitos sienten el olor a perfume que hay por acá a ver no la pueden no la pueden oler detrás de la cámara obvio a ver a ver acá uy que olor a perfume y por qué no siendo una noche tan pero tan linda vamos a hacer el cine bajo las estrellas rutero miren esta luna sale cine bajo las estrellas gente hasta mañana los queremos mucho gracias por seguir nuestras aventuras mañana será otro día se va a tirar la gaviota con el segundo grupo vamos Gaby uno dos dale si ahora dale ya ya ahora está ahí al lado dale que están los chicos al lado dale Gaby dale Gaby dale Gaby dale Gaby dale Gaby va dale Gaby dale Gaby dale Gaby ¿dónde está Nacho Lauti? ¿lo viste Nacho? hey ¿dónde está Nacho? ahí está ahí está Gaby dí Persily dígame 'dónde está dígame dos dígame dígame